Nos encontramos con Patricia y con Paola, en este caso, para hablar acerca de una charla sobre duelo que ha organizado la Fundación Ivana. Queríamos que nos cuenten un poquito de qué se trata, cuáles son las temáticas puntuales que se van a desarrollar y para quién está destinada. Muy buenos días a todos y nos es un gusto contarles que este próximo 25 de noviembre, el sábado, vamos a compartir nuestra primera charla. El equipo de Fundación Ivana ha organizado una capacitación destinada al público en general, a la comunidad de San Martín y de regiones aledañas. Vamos a comenzar a hablar de una temática de la cual no se habla mucho, que es el duelo. Vamos a charlar sobre el concepto de duelo, las manifestaciones esperables en el proceso de duelo, qué nos pasa cuando ese ser querido muere y se transforma de alguna manera en nuestra vida. También vamos a hablar de lo que pasa en los niños cuando alguien significativo de su vida muere. Así es que, bueno, estamos contentos de poder haber pensado y organizado esta charla para este próximo sábado, esperando contar con la presencia de toda la comunidad. Bueno, ¿es una charla abierta? ¿Tiene algún costo? Es abierta a la comunidad y es totalmente gratuita. Es el sábado 25 a las 9.30. Bueno, es importante también resaltar un poco el trabajo que vienen realizando en la Fundación, hace cuánto tiempo vienen funcionando, para que la gente las conozca también, a dónde tiene que acercarse. Y hace alrededor de, bueno, va a ser dos años, vamos a cumplir dos años. Empezamos con esto el año pasado, principios del año pasado, ya con el acompañamiento que se hace desde Fundación Ivana. Fundación Ivana es una organización sin fines de lucro que comienza a gestarse en el año 2016 por el señor fundador, el señor Cristian Milio, quien comienza a visualizar una necesidad de contar con un espacio de contención y acompañamiento a las personas en duelo. Comienza a gestarse en ese año y se materializa en el año 2022, hace año y medio, casi dos, que estamos trabajando y acompañando a las personas en duelo. Nuestro principal objetivo es acompañar desde la psicología, desde el trabajo social, a las personas que transitan su duelo, generando un espacio seguro de expresión de emociones, es un espacio donde el compartir genera cierto alivio, cuando a veces la sociedad misma nos reprime o nos limita un poco en la expresión de emociones y sobre todo en las emociones que no hay emociones buenas ni malas, sino que son emociones que debemos transitarlas. Y cuando atravesamos principalmente la tristeza, es una emoción que incomoda, entonces a veces siempre pensamos que hay que salir de ese lugar y precisamente lo que pasa con el duelo, no, tenemos que entrar a ese lugar a atravesar la tristeza y poder permitirnos sentir cada una de las emociones que aparecen cuando nuestra vida cambió en función de la muerte de ese ser querido, de ese ser amado, de ese ser que nos marcó la vida a cada uno de nosotros. Bueno, recordamos entonces la invitación a toda la comunidad que quiera participar de esta primera charla, ¿no? Sí, los invitamos a todos para el próximo sábado 25 de noviembre a las 9.30 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Martín. Ahí vamos a estar para dar comienzo a una de nuestras primeras charlas y una de las actividades muy importantes programadas para San Martín y, bueno, la región.